Es momento de regresar de primera mano, al lugar de los hechos, a la Fiscalía de Ciudad Juárez con esta cobertura especial, eternamente Divo. Cuéntame, Héctor, ¿qué pasó la noche de ayer que el Junior llegó ebrio? A ver, cuéntame, ¿qué pasó, por favor? Adelante, amigo. Muchas gracias, mi querido Gustavo. Ahorita te cuento justamente esa parte de Alberto Aguilera Jr. que se presume ocurrió el día de ayer en la madrugada, pero por lo pronto te comunico. Estamos aquí en la Fiscalía General de Ciudad Juárez, en donde hace aproximadamente unos minutos llegó Silvia Urquidi con Alberto Aguilera Jr. y sus abogados para ratificar la demanda por abuso de autoridad que vino a poner justamente el día de ayer por la noche Alberto Aguilera Jr. En unos momentos, en cualquier momento estarán saliendo de una de estas oficinas en donde ya estamos haciendo guardia permanente hasta que no podamos tener las últimas declaraciones de Silvia Urquidi y de Alberto Aguilera Jr. para saber qué es lo que procede, en qué momento puede ir de nueva cuenta a esta casa para poder hacer uso de ella de manera legal como lo había dictado el juez. Pero ayer, por lo pronto, estuvimos aquí con Alberto Aguilera Jr. y tuvimos sus primeras declaraciones después de que realizó justamente esta misma demanda por abuso de autoridad. Vamos a ver qué nos dijo Alberto Aguilera Jr. a su salida. Alberto, ¿qué te mencionaron? ¿Qué te mencionaron? ¿Qué va a proceder? Pues va a proceder. El que va a proceder, va a proceder. Ya estamos, ya dice la demanda y por favor les enseño todo el papel para que lo vean mañana en la rueda de prensa a las 5. Hay que esperar. Yo estoy cansado y estoy cansado más bien de lo que está pasando. Y le está pasando siempre que se pasen con las suyas y van. Yo veo al señor Cabado también metiéndose en estas cosas que no deben estar metiéndose. Esto ha llegado hasta la fiscalía. Yo no quería llegar a esto. ¿Se están impidiendo que vayas ahorita a la casa a romper los candados? No, ya me amenazaron. Ya cambiaron candados y metieron a la gente del municipio, otra gente de Cabado y entraron ahí en la casa que no deben estar ahí. Ni la gente que estaba ahí antes debe estar ahí. No son empleados de mi padre, ni de Iván, ni de nadie. No tienen que estar ahí. Son gente del municipio. Ok, oye, salió un poco enojado, ¿verdad? Oye, dime una cosa. Ya fue Alberto Aguilera Jr. a ratificar. Y Silvia Orquidi, ¿qué? ¿Qué tiene que ratificar si ella ni estaba ayer ahí? Silvia lo que está haciendo es simplemente acompañarlo porque es la representante legal quien está asesorándolo. Es por eso que ella está aquí justamente con él y con su equipo de abogados para saber ahora qué procede. Si después de aquí va a poder ir con la autoridad a que la autoridad misma abra esos candados de esta casa allá en 16 de septiembre aquí en Ciudad Juárez. O vaya a entrar ahora en proceso de investigación y un proceso que vaya a dictaminar el juez el día de hoy. Es un proceso, obviamente un proceso distinto porque es una demanda distinta a lo que está solicitando ahorita Alberto Aguilera Jr. Nosotros, les repito, nos vamos a quedar justamente aquí a ver qué es lo que sucede al respecto. Y me preguntabas algo al principio, ¿qué era lo que había pasado el día de ayer porque pudo ir a la cárcel Alberto Aguilera Jr.? Y es que se presume que en el transcurso de la madrugada Alberto Aguilera Jr. tomó de más, se le pasaron las copas y fue en la madrugada a pararse a esta misma casa a golpear las rejas y exigir que le devolvieran la casa porque era de él. Estos son rumores solamente de lo que se ha estado mencionando de que sucedió en el transcurso de la madrugada y las autoridades tuvieron que llevárselo a su casa en Avenida Lerdo para que pudiera descansar y pudiera estar mucho más tranquilo. Por eso lo retiraron del día de ayer en la noche y se presume que pudo haber esto ocasionado, si hubiera pasado mayores, de que se lo llevaran directamente a la cárcel. Estamos pendientes Héctor y obviamente en cualquier momento a través de Facebook, a través de nuestras redes sociales, estaremos transmitiendo en vivo de cualquier momento. Es más, incluso la transmisión, si Yuri así lo dispone en su espacio noticioso, tú podrás enlazarte con mi amiga Yuri Ria Sierra. Gracias, querido Héctor. Buenas tardes. Hasta Ciudad Juárez. Muchas gracias. Saludos a todos en el estudio.